Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestra serie de capítulos dedicados a tratar los supresores de sobretensiones transitorias en líneas de datos. Esta serie contará con tres capítulos, los cuales están relacionados con los temas que se muestran en pantalla. Supresores en líneas de Ethernet, supresores para cableado de transporte de señales de televisión, supresores para cableado de señales de control. Y en esta primera ocasión estaremos abordando el primero de ellos, que tiene que ver con la comunicación vía Ethernet. Muchas veces es un tema poco atendido desde el punto de vista de sobretensiones transitorias, y que en gran medida el no considerar la protección del equipamiento electrónico conectado al cableado estructurado o de comunicaciones resulta la principal causa de daño irreversible en el equipamiento sensible. Antes de comenzar con la parte práctica de este video, debemos considerar tres puntos importantes, los cuales son los siguientes. ¿Qué son las sobretensiones en redes de datos? Concepto de zona de protección. Y principios generales a considerar en la selección de supresores para líneas de datos. Las sobretensiones de forma general podemos definirlas como tensiones que se generan a partir de la tensión nominal, pero en muchas ocasiones este nivel puede ser rebasado dañando los equipos o aparatos electrónicos, provocando fallas tales como desprogramación de equipos, daños en los mismos y la rotura irreversible del equipamiento. En la imagen superior que mostramos en pantalla, podemos visualizar una sobretensión transitoria mostrada en una onda de corriente alterna. Vemos como se genera un pico de gran magnitud de tensión o voltaje, pero muy corto en el tiempo. Lo mismo sucedería en el caso de ondas de señales de corriente directa. Lo podemos apreciar en las imágenes que se muestran en la parte inferior de la pantalla. Donde podemos visualizar cómo se genera un pico de sobretensión tanto para una onda de señal analógica como para una onda de señal digital. Ahora bien, el concepto de zonas de protección es de vital importancia tenerlo claro y entenderlo cuando vamos a seleccionar supresores de energía o supresores de señales de datos. Este concepto se basa en definir en un inmueble aquellas zonas que se encuentran en el exterior del mismo y las que se encuentran en el interior del edificio. Podemos apreciar que la zona LPZ0A es aquella que se encuentra expuesta al impacto directo del rayo. Mientras que la zona LPZ0B es aquella zona que se encuentra bajo el área protegida por el pararrayos. En la figura que se muestra en pantalla, tenemos algunos ejemplos de equipos que se encuentran en la zona LPZ0B. Como pueden apreciar, es el caso de la antena que se encuentra en la azotea del edificio cercana al pararrayos y que está ubicada debajo del área de protección del mismo. De igual manera, tenemos la luminaria colocada en el poste a la derecha del edificio y a su lado la cámara de circuito cerrado de televisión y la luminaria que están adosadas a las fachadas del inmueble. Nótese como el área de cobertura del anillo perimetral que forma parte del sistema de pararrayos colocado en la cubierta, brinda protección a estos dos elementos. La definición para las zonas interiores serían las siguientes, LPZ1, LPZ2 y LPZ3, en la medida en que el blindaje de la estructura del edificio ofrezca una mayor protección al equipamiento del inmueble. Esto lo podemos ver en la imagen que estamos mostrando en pantalla como la zona más cercana al sistema de puesta a tierra y pararrayos ubicadas en el sótano y nivel superior respectivamente. Se tratan como la zona LPZ1, pero a medida que nos vamos adentrando en el interior del inmueble aparecen locales en niveles superiores con un mayor blindaje electromagnético condicionado por una adecuada puesta a tierra de la estructura del edificio. Y así podemos hablar de una LPZ2 y una LPZ3, tal cual se muestran en el local de comunicaciones, por ejemplo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo se relacionan estas zonas de protección con los supresores que vamos a elegir para proteger el equipo sensible? Pues bien, si se fijan en el caso de la cámara de seguridad que se encuentra instalada en la fachada del edificio y como ya habíamos analizado en la zona LPZ0B, debido a que está en el exterior, pero dentro del área de cubrimiento del sistema de pararrayos, dicha cámara posee un supresor de datos que está colocado en el interior del edificio, pero está protegiendo un equipo que se encuentra en el exterior del inmueble, por lo cual debemos considerar que este supresor esté diseñado para la protección de equipos en zona LPZ0B. Ahora bien, si nos vamos al supresor de datos que se encuentra protegiendo el cableado de red que llega a la computadora que vemos en la lámina, podemos observar que dicha computadora se encuentra ubicada en la zona interior, definida como LPZ2, por lo cual se trata de un equipo que ya cuenta con una protección mayor que la cámara de CCTV que veíamos inicialmente, al estar en el interior del inmueble bajo la influencia que ejerce la estructura del mismo para disminuir o atenuar el campo magnético que se pueda generar por la inducción de corriente de rayo. Entonces, el supresor a elegir en este caso, en el caso de la computadora, puede ser un supresor diseñado para operar en zonas interiores, que como veíamos van desde la zona LPZ1, LPZ2 y LPZ3. Como resumen de esta parte, podemos apreciar que cuando se trata de la selección de supresores de datos, hay que prestar la debida importancia a la zona de protección en la cual se encuentra el equipo que deseamos proteger. Otros aspectos fundamentales para seleccionar supresores de datos de manera correcta son los siguientes. El supresor debe permitir la comunicación sin interferir ni atenuar en la señal que se esté transmitiendo. De hecho, una de las pruebas que se realizan al colocar un supresor es precisamente verificar el estado de la señal y que la ganancia de los equipos de transmisión o de recepción, en el caso de las antenas, no haya disminuido después de haber colocado el supresor. El otro aspecto a tratar es que el supresor cuente con la interfaz de conexión adecuada y que se evite el tener que modificar el cableado existente y se originen falsos contactos en la conexión del supresor. La imagen que se muestra en pantalla nos brinda una tabla con algunas opciones de supresores, donde podemos apreciar a la izquierda algunos de los protocolos de comunicación que podemos encontrar y la diversidad de supresores que podemos manejar para la protección de estas señales, así como a la derecha las interfaces de comunicación adecuadas según el tipo de cableado que sirve como transporte de los datos o comunicación en general. Sin más, vamos a pasar a ver el video que hemos elaborado como ejemplo de un supresor de Ethernet, donde veremos cómo abordamos distintas aplicaciones del mismo. Esperamos que sea de su agrado. El modelo 929-100 es un supresor para la conexión en equipos de Ethernet. Como puede observarse, este dispositivo incorpora dos tramos de patch core, categoría 6, o cables conectorizados con conectores RJ45 por ambos extremos. Tomando en cuenta el concepto ya mencionado de zonas de protección, este supresor puede operar en las intersecciones de las zonas LPZ-0B a la zona 2. Fíjense que puede ir desde equipo o puede proteger equipos que están ubicados en zonas exteriores bajo el área de cubrimiento de un pararrayos, que sería la zona LPZ-0B, hasta zonas interiores como la zona 2. La envoltura de este supresor es completamente metálica y su conexión a tierra se puede realizar de dos formas. Directamente fijado al riel DIN tipo omega de 35 milímetros, la conexión a tierra se consigue por medio del propio carril DIN conectado a la barra de tierra a una distancia no mayor a 50 centímetros, tal cual se marca en la norma. O puede ser también fijado al rack o gabinete donde se instalan los equipos activos de red. Para este montaje se requiere de una base de fijación que permite este tipo de instalación, tal y como las que estamos mostrando en pantalla. En esta aplicación es imprescindible que toda la masa metálica del rack esté puesta a tierra. En pantalla mostramos imágenes de este tipo de instalación. Como principales datos técnicos de este supresor podemos mencionar los siguientes. Cuenta con una tensión nominal de 48 volt en corriente directa, ya que es un supresor que maneja protocolo Power over Ethernet. Esto significa que tanto los datos y la alimentación del dispositivo final viajan por el mismo cable UTP. Por tal motivo la tensión máxima permisible entre pares es de 57 volt de corriente directa. Un dato muy interesante y definitorio para la selección de supresores que trabajan con Power over Ethernet lo es la corriente nominal. Y en este caso va hasta 1A. Esto quiere decir que este supresor responde al estándar IEEE 802.3 AT y puede operar bajo el protocolo de Power over Ethernet Plus para alimentar equipos que tengan un consumo no mayor a 1A. Todos los supresores que manejamos en la gama de supresores de Ethernet trabajan en régimen Power over Ethernet Plus. La capacidad de descarga de este supresor en onda 10-350 es de 1 kA y en onda 8-20 la capacidad es de 10 kA. El nivel de protección máximo que alcanza no supera los 600 volt. A continuación veremos un ejemplo de conexión de estos supresores en un equipo sensible. En este caso utilizamos una laptop. Se puede observar como el supresor brinda la posibilidad de conectarse directamente al equipo por medio de un puerto RJ45. Este ejemplo lo podemos extrapolar a la protección de un switch o cualquier otro equipo de comunicación vía Ethernet. En este caso debemos aclarar o tomar en cuenta que se está realizando esta simulación con un supresor que maneja función Power over Ethernet Plus y para la protección de un equipo que no requiere alimentación por el propio cable de Ethernet, sino que solo se necesita del transporte de datos, entonces el supresor adecuado deberá manejar una tensión nominal de 5 volt de corriente directa, por lo que a continuación se muestran las principales características de este tipo de supresor. El modelo 929-221 es un supresor que permite la comunicación a una velocidad de transferencia de datos de hasta 1 gigabit. Este dispositivo opera en una tensión nominal de 5 volt de corriente directa. La tensión máxima permisible de servicio entre hilos es de 8,5 volt de corriente directa, así como la tensión máxima permisible es de 6 volt. La corriente nominal es de 1 ampere, la capacidad de descarga total en onda 10,350 es de 4 kilo ampere y en onda 8,20 sería de 10 kilo ampere. La tensión de protección no supera los 600 volt. A continuación y para finalizar, los dejaremos con imágenes de instalaciones que hemos realizado con este tipo de supresor. Los esperamos en nuestro próximo capítulo de esta serie dedicada a supresores en líneas de datos y sus aplicaciones más frecuentes. Muchas gracias. 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 Gracias.